Se engalana mi corazón de alegría, porque llegó el ansiado día que nuestro Padre Celestial me regaló para reencontrarme con mis compañeras de estudio de secundaria después de 52 años, 7 meses y 3 días, luego de esa emocionante despedida en que dejamos las aulas para subirnos a una barca la cual debíamos timonear. En el mosaico y el acta están plasmadas las 32 imágenes y nombres de las alumnas que con esfuerzo, perseverancia y responsabilidad nos hicimos merecedoras del título de normalista superior. Emocionadas y acompañadas por relevantes personalidades de la vida social, nuestros profesores y padres de familia ingerimos el néctar de la emoción al estar en el acto de graduación. Se inicia el acto donde al unísono entonamos los himnos protocolarios amenizados por la banda departamental. Seguidamente las graduandas cantamos el himno normalista. Organizadamente se desarrolló la programación de este magno e imperecedero evento. Muchas gracias. Bienvenidos a mi canal de la Universidad de México. Nuestra participación en los diferentes desfiles, los cuales se caracterizaban por la disciplina y la impecabilidad, producto de las constantes prácticas instituidas por nuestra normal como pilar fundamental en la formación integral. Portar el uniforme de gala era signo de orgullo, responsabilidad y seriedad en todos los solemnes actos dentro y fuera de nuestra institución. La vida estudiantil, sobre todo en el internado, se caracterizaba por la amistad, solidaridad y camaradería. Realmente había una hermandad. Asistíamos diariamente a las seis de la mañana a la Santa Misa, generalmente oficiada por nuestro capellán, el padre Gustavo Botero Gallo. Nos levantamos a las cuatro y media de la madrugada para podernos organizar. Para bañarnos usábamos unos chingues. Previamente llenábamos los baldes y los dejábamos en la noche debajo del palo de mamón, previendo que se fuera el agua. La imagen de la Virgen María Auxiliadora, ubicada en el patio, era muy frecuentada como espacio de oración y de relajamiento. De igual forma, en este patio, hacíamos grupos de lectura y de estudio, las intelectuales. Ni ellas mismas se lo creen y los famosos reinados que aprovechamos en este escenario. Recordamos el bololó de las prácticas. Te apunto huevos a merengues, las voladuras por las ventanas, la filtración de los alimentos, buscar tintico en la cocina, los sacapuntas grandotes, las bajadas del dormitorio por indisciplina y la revisión de los útiles personales, entre otros aspectos, hacían parte de muchas anécdotas de nuestra vida de internas. Con mucha alegría y compromiso, participamos en diferentes actos culturales como bailes, idas al teatro. En el dramatizado La Fuga de un Ángel, se puede apreciar la gracia y el talento de nuestras compañeras actrices, Ninfa Elizabeth, Cecilia Daza, Nelly Díaz, Dinora Aroca. Viajar en nuestro propio bus escolar a las diferentes excursiones, con una planeación, objetivos y metodologías exigidas por nuestros docentes, enriquecieron nuestros conocimientos, permitiendo descubrir nuevos horizontes, liberando nuestras mentes y espíritu con la emoción de explorar lugares que quedarán por siempre en nuestros recuerdos. Llegó el momento de la despedida, una misa, un baile, un cóctel, donde nos reíamos, llorábamos, añorábamos cada momento vivido en nuestra normal superior. Hoy queremos hacer un homenaje a todos nuestros profesores que sembraron la semilla del conocimiento, disciplina y toda una formación integral a nuestras vidas, que hoy con mucho orgullo resaltamos de nuestra añorada Escuela Normal Superior de Señoritas de Sahagún, Córdoba. Exaltamos la labor de nuestras rectoras Adelfa Gallegos Agudelo, Margarita Ruiz Amaya y Carmen Liñán Benavides en el tiempo de estudios secundarios. Y nuestra compañera auxiliadora Martínez Hermosilla, quien dirigió los destinos de la normal por 10 años y luego como institución educativa. Queremos compartir con ustedes todas estas imágenes como documental histórico para que queden sus mentes y trascienda a las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.